Mi nombre es Armando André Garrido, integrante del inolvidable campeonato del año 1974. Bueno, es un evento que se hace en el estadio cubierto de New Soul Boy y se hace con un partido de 15 en 15 minutos contra figuras o gloria de New Soul Boy en las cuales, digamos, dentro de esa gloria va a estar el Yaya Rossi, Sensini, Ramito, Caruso Rayo, etc. Son varios. Y después también esperamos que vengan algunos chicos de la primera que, bueno, ustedes sabrán que por causa, digamos, ahora terminaron el campeonato y seguramente estarán de vacaciones y no sé quién van a venir, pero han prometido que los que estén vienen. O sea que va a ser un mix, digamos, entre la primera y estas glorias que nosotros pensamos que varios de estas glorias pueden jugar con nosotros para que nos den una mano. Porque si no, por ejemplo, yo se lo pedí al Yaya Rossi y cosas y bueno, ellos dijeron que querían jugar también, mezclarse con uno, ¿no? No, no, aceptan, aceptan porque, qué sé yo, estamos grandes, ¿viste? Y entonces se va a complicar como para que se haga algo que dure, que dure esos 30 minutos y que la gente además pueda gozar no solamente de uno, sino acá porque más allá de la fiesta es lindo que vengan, que vengan lo que uno siempre nombra, ¿no? Que la historia de Newell esté presente y además que sean de generaciones distintas y que realmente vengan todos porque vos los llamás y vienes. Y me parece que eso también es lo más lindo porque es lo que le da a Newell, digamos, que generaciones se presten a venir a este evento. Ellos se sienten, la verdad, que bárbaros porque no pasa en muchos clubes esto. Y bueno, viste que siempre el sueño de uno fue recrear a este Newell, ¿no? A el Newell de la identidad, de la pertenencia. Nosotros después de esos 14 años tan tristes, justamente lo que queríamos era que pasase esto, ¿no? Que vuelvan todos, que vuelvan los campeones y los que no han sido igual. O sea, el club en las puertas está abierto para todo el mundo. Así que yo, la verdad que es un sueño. A mí me dicen cosas que son increíbles. O sea, que yo, por ejemplo, Roble, cuando hicimos la de los 35 años, me dijo que fue el día más feliz de su vida. O sea, Mario igual. Marito, las hijas de él, me decían a mí que no pensaba que lo querían tanto en New York, que el padre era semejante ídolo. Porque, bueno, ella era muy chica y así que, bueno, no, todos, todos realmente se fueron a esa vez y van a venir ahora con una expectativa grande y con un sueño, con muchísimas ganas. Se dio, porque viste que se da, esa famosa frase de que son grupos y de que hay grupos, en realidad es verdad. O sea, a veces se componen grupos por coincidencias, por un montón. Uno, nosotros lo hemos visto ahora en este 2013, que no es casualidad. Yo no creo en la casualidad. Así sí, en la causalidad. O sea, hay cosas que se van estableciendo, cosas que el tiempo va dando como para que se arme algo. Y existe ese grupo. Bueno, en New York coincide que también salen muchísimos chicos. Bueno, ya había empezado a hacer el trabajo grifa, que arrancó en el año 72, en el 73, que empieza a hacer un trabajo bárbaro. Y entonces, en ese equipo había chicos que tenían, yo, Pavoni, 19 años, jugando esa final. Barreiro, 19 años. Tito Rebotaro, 22. Santa María, 22. Pizerni, 21 años. Rocha, 20. O sea, realmente eran un equipo de gente joven. Y yo te nombré y la gran mayoría son chicos nacidos acá, ¿no? Sí. Y bueno, ese es el sueño que tenemos todos, ¿no? Digamos, el que es como hincha y el que de una forma u otra está en el club vinculado a cualquier cosa que te vincule a Newell siempre te hace bien, si vos lo querés. O sea, que viste que Newell trasciende todo. No, trasciende al jugador, trasciende a los campeonatos. Acá nos vamos a ir todos y va a quedar siendo Newell. Lo lindo es que si lo que hace Newell lo hace con gente nacida, porque sí eso en realidad da ese sentido de pertenencia. Que es una palabra que yo usaba mucho antes, pero se puso de moda ahora. En realidad siempre me gustó eso. Tener algo porque es como que se siente mucho más. Nunca, no va a haber, siempre el que ha nacido en el club siente un plus. En el caso mío yo no había jugado a Newell. Yo venía de Central Córdoba, pero sí te digo que yo jugaba el sábado y yo era socio de Newell y el domingo estaba en la tribuna viéndolo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando debuté acá, es un partido que también fue histórico porque ganamos 9 a 0. y el Mono Berti siempre que era, bueno, el Mono Berti, uno de los monstruos que tuvo ese equipo, siempre me decía, porque claro, viste, el primer partido y la sensación siendo hincha es tremenda. No sé, salí por ese vestuario con la camiseta que vos amás y él me decía, pensar que hace unos meses atrás estaba con los muchachos allá, estaba allá diciendo, mono, mono, viste, y ahora estás al lado mío. Me decía, en broma, ¿no? Esto, así que esas cosas lindas que tienen, bueno, el fútbol tiene muchísimas cosas lindas y algo de bueno que tienes la relación que te queda, porque hace 40 años y yo seguimos hablando con ellos, lo sigo viendo y seguimos contando anécdotas y cosas, porque un año en el fútbol es como 5 años afuera, o sea, si vos tuviste 4 o 5 años con una, hace cuenta que tuviste 25 años juntos. Se da esa simbiosis, se da ese, no sé, porque te une también lo que se juega, viste, lo que sufrís, lo que ganás, lo que, lo que... Bueno, y en este caso fue tan grande que se gane un campeonato, que se gane en la cancha de nuestro rival eterno, es un plus, ¿no? Es nuestro mayor orgullo, ¿no? No, jugaba como jugaba Newell siempre en esa época, Newell, digamos, jugaba para que la gente sepa y los que no tienen la edad que vieron eso, jugaba como Newell juega ahora, o sea, siempre pelota al piso, prevalecía la parte técnica, digamos, a la parte física, digamos, tenés que correr igual, pero, digamos, sí, siempre te... Newell buscaba gente que prevaleciera lo técnico, digamos, así que se juega bien, con buen fútbol, y hoy día, por ejemplo, que vos te pones a hablar con Montes, y bueno, él la adora como juega Newell, y le encanta, y bueno, él lo ve y se emociona, porque volvió a tener esa... Bueno, nosotros lo vimos también en el año 88, cuando estuvo José, ¿no? Yudica. Sí, en realidad, esto parte de esos años oscuros que tuvimos y que en realidad yo en un momento siento que había que hacer algo como nos ha pasado todo. A partir de eso, te estoy hablando de hace más o menos 11 años, integro, digamos, este grupo, la gran mayoría de gente que está, y otros que se han ido, que son excelentes personas, y que pudimos otra vez lograr volver a este club y hacer que Newell vuelva a hacer lo que realmente es. Después, con respecto a mí, dice, ahí, viste que hay un dicho que dice que cuando uno trabaja en lo que le gusta, en realidad no... no trabaja. Yo estoy ya en una etapa que trato de hacer lo que realmente me hace feliz, y a mí me hace feliz Newell. Es realmente lo que yo amo, lo que me gusta, y lo que yo quiero que sea Newell es lo que siento, que creo que es lo que sienten todos. O sea, tener un Newell que sea popular, solidario, de pertenencia, lograr que nuestro club algún día tenga, como lo tuvo jugadores que sean todos, del mismo club nacido con ese amor y con esa sensación de cuando se pone la camiseta que es única. Y esa sensación la siente el que o bien ha jugado en el club, o quien es hincha o quien ha sido hincha cuando era chico. Así que me hace bien trabajar con esto, trabajar con los ex. No solamente esto, porque también hacemos algún tipo de cosas que tienen que ver con lo social. Por ejemplo, un caso de un barril necesitaba cumplimentar tres años con el hacer para una cosa. Bueno, el club lo consiguió Marito también. Marito Sanabria me lo ha pedido porque faltaba también. O sea, que el vínculo con los ex no pasaría solamente porque hay un evento y para festejar un campeonato, que eso es hermoso para todos, sino que también se cumpliría como una función social también para los jugadores y para que el club de alguna u otra forma le pueda dar lo que el jugador necesite. Bueno, nosotros le vamos a hacer una invitación a toda la gente. Entonces, entonces, que el 2 de junio a las 20 horas, 20.15, se va a jugar un evento conmemorando los 40 años de nuestro glorioso campeonato. Para muchos es el de más simbolismo, porque ocurrió donde ocurrió. Y además son 40 años, no es poco. Es nuestro mayor orgullo, ¿no? Y invitar a todo el mundo que se va a hacer con gente, que van a venir para que la gente sepa dentro de los jugadores. Yo no sé, no, no, son muchos. Carrasco, Pagoni, Sanabria, Ribotaro, Berta, Oberti, Ribeca, Robles, Magán, Barril, Culerí, Promancio, Esperandío, Justi, José Luis, que este es hermano de Ricardo, que también viene, Ricardo Justi también viene. Marangoni, Daniel, del médico Juan Carlos Quinto Pajés y nuestro técnico Juan Carlos Montes. Y después entre la gente que va a venir, más lo de la primera, que no sabemos, porque bueno, estos chicos han tenido un año extremadamente duro, con copa y todo, bueno, necesitan un descanso. Y de hecho, yo igual estuve charlando con ellos y todos los que puedan venir vienen, nada más que bueno, si están de viaje, de hecho no van a poder. Pero bueno, entre los otros que van a venir, que son también parte de nuestra historia, y bueno, monstruos, ¿no? Yaya Rossi, Saldania Alfaro, Ramos, El Gordo Real, Caruso Rayo, Roberto Sensini, Tanchotti, Lunari, y bueno, si otros más que sorpresa, algunos otros más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!